Siempre contigo Cantando así, guambrito querido Cantando así, guambrito querido Qué triste está nuestra despedida Qué triste está nuestra despedida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Y que viva la fiesta Con nuestra música nacional Ahora todos a bailar junto a Giovanna Que te trae este ritmo Con mucho amor para todo mi Ecuador Y con las palmas arriba Así, 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 así ¡Hueva! Bailemos y bailemos, guambrito Bailemos y bailemos, guambrito Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Cantando así, guambrito querido Cantando así, guambrito querido Qué triste está nuestra despedida Qué triste está nuestra despedida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Y cómo se baila Y cómo se baila Así Y dónde se goza Aquí Dando la vuelta, dando la vuelta Cantando así, guambrito querido Cantando así, guambrito querido Qué triste está nuestra despedida, qué triste está nuestra despedida Porque cantando se alegra la vida, porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Y que viva, ahí está, que viva Haciendo una bomba, haciendo una bomba Eso Siempre contigo, chupacha Cantando así, bombito querido, cantando así, bombito querido Qué triste está nuestra despedida, qué triste está nuestra despedida Porque cantando se alegra la vida, porque cantando se alegra la vida Ay, ay, ay Ay, 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 ay